hola chicos buenas tardes qué tal cómo están yo soy el doctor david libia y vamos a iniciar la clase del día de hoy si me escuchan chicos por favor si me pueden responder en el chat si todo está ok con el audio para poder iniciar la clase perfecto chicos buenas tardes buenas tardes con todos ok entonces vamos a dar inicio a la a la clase del día de hoy permítanme presentarme para los que no me conocen algunos de ustedes tal vez ya me visiten alguna de las clases de charlas de vía médica el curso de diabetes tal vez yo soy el doctor david libia cabrera soy médico endocrinólogo he hecho mi pregrado y mi posgrado por la universidad nacional férico villarreal y además tengo una maestría en nutrición clínica por la universidad san marcos dentro de endocrinología mis áreas de interés son tiroides y metabolismo mineral óseo por eso hice una una estancia formativa ahí en méxico y el día de hoy vamos a hablar un poco de esta especialidad tan bonita de la medicina que es la endocrinología en este curso en am 2021 así que entonces vamos a arrancar ok este es el número de preguntas respecto a endocrinología que ha venido a lo largo de los últimos 10 años como ustedes pueden ver aquí las preguntas de endocrinología pasan las cuatro preguntas generalmente por año en el último examen han venido siete preguntas de endocrino pero el promedio más o menos son cinco a seis preguntas por año este es el temario de los de los distintos temas valga la redundancia de la especialidad de endocrinología vean ustedes que aquí en el caso de enam el tema más preguntado ha sido patología tiroidea sin embargo va vaya a la cabeza junto con diabetes mellitus esos dos temas siempre han sido los los más preguntados y conjuntamente con patología tiroidea y diabetes mellitus vemos que van luego en tercer lugar patología de glándulas suprarrenales y luego hay un empate ahí entre y patología hipoficiaria y la parte de nutrición obesidad y lipidemias no estos cinco temas realmente son los temas más preguntados de la especialidad no sólo en el en el examen de nam sino realmente en los distintos exámenes de salud y si ustedes manejan estos cinco temas y tienen presente todos los conceptos claros y básicos pues van a responder el 80 90 por ciento de las preguntas que puedan venir sobre sobre la especialidad que es endocrinología como ustedes saben en la dinámica de este año hemos dividido los temas en alta rentabilidad y baja rentabilidad precisamente teniendo en cuenta el porcentaje de preguntas que ha venido a lo largo de los años y vean ustedes que estos cinco temas que les mencionaba son temas de alta rentabilidad y son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy los otros temas como trastornos del desarrollo sexual patología del calcio y paratiroides hipoglicemias tumores neuroendocrinos y tumores endocrinos múltiples ustedes van a tener vídeos a los cuales van a poder acceder que son temas de baja rentabilidad y que no vamos a tocar en la clase del día de hoy muy bien vamos a iniciar con patología que es idea que es el tema más preguntado de la especialidad pero antes para poder ordenarnos un poquito y que podamos cumplir con todo el temario que tenemos para el día de hoy de acuerdo al tiempo que nos han dado para la clase quería proponerles que vamos a tratar de que las preguntas sean al final de cada tema yo sé que ustedes tienen preguntas por ahí algunas dudas entonces traten de anotarlas chicos ahí en sus en sus cuadernos o en una hojita aparte de tal manera que cuando revisemos terminamos de revisar un gran segmento les voy a dar vamos a dar unos minutos para poder responder algunas de las preguntas que ustedes tengan de esa manera lo hacemos más ordenado y no estamos cortando la clase la clase entonces les pediría que reserven sus preguntas las anoten y luego al final yo les voy a decir a ver preguntas y ustedes me lanzan sus preguntas y voy a tratar de responder las preguntas que se puedan siempre coordinando con el tema del tiempo entonces así quedamos chicos vamos a iniciar entonces con patología tiroidea vamos a iniciar con un caso clínico aquí que nos proponen y que nos va a servir de introducción para este tema dice una mujer primigesta de 21 años acude al médico a las 10 semanas de gestación entonces 10 semanas de gestación es un dato importante debido a una fatiga progresiva durante las últimas tres semanas el síntoma principal que lleva la paciente y además informa que ha perdido 3.2 kilos de peso o sea está perdiendo peso a pesar de después de concebir a pesar de un aumento en el apetito se le llama la atención que siga perdiendo peso a pesar que el apetito se ha incrementado además se siente más ansiosa y le cuesta conciliar el sueño no hay antecedentes personales o familiares de enfermedades graves y está tomando ácido fólico y multivitamínicos por ser el primer trimestre de la gestación nos dicen que mide 1.65 que pesa 55 tiene un IMC de 20 su temperatura es de 37.4 el pulso vean ustedes está en 120 latidos por minuto no la respiración es de 18 latidos por minutos y la presión arterial es de 150 sobre 70 no la diastólica elevada además le encuentran al examen los globos de los ojos que son prominentes se le llama la atención al examinador los globos oculares que están prominentes le palpan la tiroides a esta paciente y la encuentran firme y difusamente agrandados la tiroides está ha crecido de manera regular en esta paciente además le encuentran temblor fino en reposo de las manos le han encontrado un soplo mesocistólico en el vértice y un soplo sistólico temprano de grado 2.6 en el borde external superior izquierdo y además te mencionan que han hecho un dosaje de hormona estimulante de la tiroides la hormona estimulante de la tiroides es no es otra que la TSH y ha encontrado que la TSH es de 0.1 micronidades por mililitros normalmente el valor normal de la TSH va de 0.4 a 4 puede variar de acuerdo al laboratorio pero más o menos ese es el rango entonces tenemos una TSH que claramente está disminuida como ustedes ven además le han sacado un EKG y han encontrado taquicardia sinusal entonces te preguntan cuál de los siguientes es el siguiente paso más apropiado en el manejo entonces cuando ustedes le preguntan por manejo de un caso clínico lo primero que ustedes tienen que saber es cuál es el diagnóstico de este paciente porque si no ustedes no van a poder dar un tratamiento adecuado entonces yo les pregunto con todas estas manifestaciones clínicas en esta primigesta que se encuentra en el primer trimestre de la gestación cuál es el diagnóstico más probable teniendo en cuenta que vamos a evaluar patología tiroidea que vamos a estudiar patología tiroidea a ver acuérdense cuál es el diagnóstico más probable que ustedes crean que que tenga ajá ya veo algunas respuestas por aquí láncense chicos hipertiroidismo 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 primario ajá exacto el diagnóstico de esta de esta paciente por la sintomatología que tenemos aquí no cabe duda que se trata de un hiper perdón chicos que se trata de un hipertiroidismo verdad y yo quiero ser más fino más exacto en mi diagnóstico yo voy a ver que esta paciente aparte de las características clínicas que vamos a comentar de hipertiroidismo como la bajada de peso el que se sienta ansiosa la taquicardia la hipertensión sistólica el temblor fino en las manos vemos que esta paciente tiene característicamente que los globos los globos oculares están prominentes probablemente en relación a un exoftalmos y además me dicen que el voz que la glándula tiroides está agrandada de forma regular de forma difusa es decir hay un bocio difuso entonces si yo asocio hipertiroidismo exoftalmos y bocio difuso diré que probablemente este hipertiroidismo como ustedes bien me están poniendo aquí en el chat se trate es un hipertiroidismo por una enfermedad de grace base entonces yo ya tengo mi diagnóstico hipertiroidismo por enfermedad de grace base cuál es el tratamiento más adecuado para una gestante de 10 semanas que tiene hipertiroidismo por enfermedad de grace base base cuál de esos medicamentos le dejarían ustedes a ver chicos láncense muy bien me dicen la c por aquí c c alguien dice otra alternativa creo que la mayoría me está me están marcando en la c que es propil duracil y en efecto la respuesta a este caso clínico es el propil duracilo no acuérdense ustedes que para el tratamiento del hipertiroidismo como vamos a ver hay distintos pilares pero en el primer trimestre de la gestación siempre el tratamiento de elección va a ser el tratamiento farmacológico con antitiroideos de síntesis y dentro de estos los antitiro y el antitiroideos de síntesis que es de elección en el primer trimestre de la gestación es el propil duracil entonces eso siempre tenganlo a consideración en el primer trimestre de la gestación siempre el antitiroideos de elección va a ser el propil duracil propil duracil no tenemos en nuestro país el más cercano está en chile en nuestro caso pues el manejo en el primer trimestre es un poquito difícil tratamos de utilizar beta bloqueadores y en algunos casos muy severos nos arriesgamos por ahí con dosis bajitas de el metimasol pero acuérdense que de elección es propil tío duracilo ok este caso enmarcado entonces la el inicio para poder hablar sobre tiroides entonces acuérdense ustedes que la glándula tiroidea tiene esta forma de mariposa tiene dos lóbulos no que están unidos por un puente que es denominado el itzmotiroideo y en algunas personas hay un tercer lóbulo que es el lóbulo piramidal aunque no está presente en todas las personas generalmente solamente tenemos lóbulo izquierdo y lóbulo derecho si ustedes hacen un corte histológico de esta tiroides van a ver que van a encontrar esta figura donde vamos a encontrar a la unidad histológica funcional de la tiroides que es el famoso folículo tiroideo este folículo tiroideo como ustedes ven aquí va a estar formado por una sola hilera de células cúbicas que ustedes van a encontrar aquí y que en su interior van a tener este material rosado que no es otra cosa que un material denominado coloide coloide y este coloide que va a contener este coloide va a contener una glucoproteína que se llama tiroglobulina que la tiroglobulina es la glucoproteína en la cual va a servir de base para que se formen las hormonas tiroideas además del folículo tiroideo de las células foliculares que forman este folículo tiroideo del coloide que se encuentra en su interior vamos a encontrar estas células que ustedes ven aquí que parecen los muñequitos del pacman esas células son las famosas células para foliculares no se denominan células para foliculares porque se encuentran de forma cercana a los folículos entre los folículos y estas células para foliculares son importantes porque estas células para para foliculares van a producir una hormona que se llama calcitonina mientras que las células del folículo tiroideo estas de aquí van a producir hormonas tiroideas es decir T4 y T3 eso quiere decir que la producción de hormonas por la tiroides va a estar dada tanto por la célula folicular que forma parte del folículo tiroideo que forma las hormonas T4 y T3 que son las hormonas tiroideas y por estas células para foliculares que forman la calcitonina que no que es una hormona encargada de la regulación del metabolismo del calcio cómo se hace el control de la síntesis de hormonas tiroideas acuérdense que como la mayor parte de los órganos endocrinos la tiroides está regulada por el hipotálamo y la hipófisis el hipotálamo va a secretar una hormona que es la TRH que va a estimular a la adeno hipófisis a los tirotropos de la adeno hipófisis a que se secrete TSH no está TSH como veían en el caso clínico en la famosa hormona estimulante de la tiroides esta va a ir a se va a unir a su receptor sobre esa célula folicular que habíamos comentado en la lámina anterior para que ésta produzca las hormonas tiroideas que son T4 y T3 no cómo se produce la síntesis de las hormonas tiroideas vean ustedes aquí a la parte derecha para la síntesis de las hormonas tiroideas lo primero lo esencial es que la célula folicular que también se llama tiroidosito este es el otro nombre que recibe la célula folicular debe captar yodo el yodo es un mineral indispensable para la síntesis de hormonas tiroideas por eso cuando hay deficiencia de yodo vamos a ver puede haber hipotiroidismo entonces vean que lo primero que tienen que hacer la célula folicular es captar el yodo este yodo este yodo va a pasar hacia el coloide vean ustedes hacia el coloide y lo primero que va que va a suceder con este yodo luego de haber ingresado a la célula es oxidarse el yodo ingresa se oxida y una vez que está oxidado puede unirse a los residuos de tirosilo el aminoácido tirosilo que tiene esta glucoproteína que habíamos comentado que estaba en el coloide que es la tiroglobulina entonces este yodo que está oxidado se une a estos residuos para formar un mono yodo tirosina si es que solamente se ha ayudado un residuo tirosilo o una di yodo tirosina si es que se han yodado dos residuos de tirosina a este proceso por el cual el yodo que ya está oxidado se une a los residuos de tirosina de la tiroglobulina se denomina organificación y tanto el proceso de oxidación como de organificación se da gracias a una enzima que es la famosa TPO o peroxidasa tiroidea la peroxidasa tiroidea va a permitir que se oxida el yodo y que el yodo puede organificar los residuos de tirosilo de la tiroglobulina una vez que ya tenemos mono yodo y di yodo tirosina estas tienen que acoplarse para formar T3 y T4 la T3 vendría a estar formada por la unión de una mono yodo tirosina con una di yodo tirosina y la T4 vendría a estar formada por la unión de dos di yodo tirosinas y de esta manera se forman las hormonas tiroideas que son T3 y T4 estas T3 y T4 van a salir luego cuando sea necesario hacia la circulación para poder actuar a nivel periférico sin embargo deben tener ustedes en cuenta que de las dos hormonas tanto la T4 como la T3 la que es biológicamente activa o sea la que va a dar todas las acciones que tiene la hormona tiroidea va a ser la T3 y sucede que la glándula tiroides fabrica en un 80% T4 y en un 20% T3 eso quiere decir que en la periferia luego de haber sido secretadas por algún mecanismo la T4 se tiene que convertir en T3 para que pueda esta hormona verdaderamente actuar en los tejidos entonces esta conversión en la periferia de T4 a T3 se realiza a través de estas enzimas que son las desiodinasas existen tres tipos de desiodinasas tipo 1 tipo 2 tipo 3 varían de acuerdo a su localización pero lo la desiodinasas tipo 1 y de tipo 2 van a permitir que la T4 se convierta en T3 que esta T3 es la hormona activa que va a permitir dar todos los efectos fisiológicos de la hormona de las hormonas tiroideas pero existe otra desiodinasas que es la desiodinasas D3 que convierte la T4 en una T3 reversa esta T3 reversa es una forma inactiva de T3 y esto es muy importante porque vamos a ver luego al final una patología que es el síndrome de leutiroide enfermo donde se activa más esta desiodinasas A3 y finalmente tenemos que toda la T4 se transforma en una T3 reversa y no en una T3 que lo vamos a ver con detenimiento hacia el final de la parte de tiroides. En cuanto a los efectos de las hormonas tiroideas vean ustedes que las hormonas tiroideas le dan vitalidad al organismo y actúan en casi casi todos los sistemas ¿no? Dentro de lo que es el metabolismo basal las hormonas tiroideas lo que hacen es incrementar el metabolismo basal aceleran el metabolismo basal y esto trae como consecuencia que haya un incremento en el consumo de oxígeno y que haya un incremento en la producción de calor. Además las hormonas tiroideas actúan en el metabolismo de las macromoléculas de los macronutrientes de carbohidratos proteínas y lípidos y miren ustedes que esta ha sido pregunta en algún examen de ENAM en relación al efecto que tienen las hormonas tiroideas en el metabolismo de las macromoléculas. Con los carbohidratos ¿qué hacen con los carbohidratos? Con los carbohidratos las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar o estimular el proceso de gluconeogénesis. ¿Qué cosa significa gluconeogénesis? Significa génesis formar gluco glucosa neo de nuevo formar glucosa de nuevo a partir de otros compuestos a partir de proteínas a partir de lípidos a eso se llama gluconeogénesis. Entonces si se forma glucosa o si el efecto que tienen las hormonas tiroideas es formar glucosa de nuevo entonces las hormonas tiroideas tienen un efecto hiperglicemiano o sea aumentan los niveles de glucosa en la sangre. En el caso de las proteínas lo que hacen las hormonas tiroideas es incrementar el recambio proteico. Acuérdense que las proteínas se almacenan principalmente a nivel muscular a nivel hepático y a nivel muscular las hormonas tiroideas hacen que haya un recambio proteico acelerado. Y en el caso de los lípidos lo que hacen las proteínas es incrementar la lipólisis. La ruptura de los triglicéridos que es la forma como nosotros almacenamos los lípidos en el tejido adiposo. En el caso del sistema nervioso las hormonas tiroideas van a permitir que hayan un desarrollo y buen funcionamiento del sistema nervioso. De hecho son importantes durante el crecimiento y desarrollo de él desde que el niño nace hasta luego posteriormente cuando ya es adolescente y adulto para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Si un niño tiene deficiencia de hormona tiroidea entonces no va a haber un adecuado desarrollo del sistema nervioso entonces puede haber retraso mental, retardo en el desarrollo psicomotor. Y en el adulto por otro lado si es que hay deficiencia de hormona tiroidea entonces se va a permitir va a haber una disminución en el rendimiento intelectual por ejemplo. En el caso del sistema cardiovascular las hormonas tiroideas lo que hacen es incrementar la frecuencia cardíaca y además incrementan la contractibilidad cardíaca. A nivel del sistema respiratorio las hormonas tiroideas van a asegurar que haya una adecuada a nivel del sistema digestivo lo que van a hacer es incrementar el peristaltismo y también incrementar la producción de jugos de jugos gastrointestinales. De ahí que por ahí ustedes van a ver que en el hipertiroidismo hay este diarrea y en el hipotiroidismo hay estreñimiento. A nivel del sistema renal se van a encargar de regular lo que es la reabsorción de sodio y consecuentemente de agua. Y a nivel del sistema reproductor se van a asegurar de que haya una adecuada función reproductora. Eso quiere decir como les comentaba que las hormonas tiroideas lo que hacen es darle vitalidad al organismo, que todo vaya bien en el organismo. Vamos a entrar ahora sí a patología tiroidea ya más allí, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es hipertiroidismo. Entonces antes de hablar en sí de hipertiroidismo ustedes tienen que tener en cuenta cuál es la diferencia entre dos términos que son tirotoxicosis e hipertiroidismo, ¿no? Entonces cuando ustedes encuentran la palabra tirotoxicosis, tirotoxicosis hace referencia a la clínica, o sea, a los signos y síntomas que se van a presentar por un incremento en los niveles de hormonas tiroideas, en los niveles de T4 y T3. Entonces toda la sintomatología que se presenta por el aumento de estas hormonas, a eso se le llama tirotoxicosis. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuáles son esos signos? Los tienen ustedes aquí en la imagen del lado derecho. La paciente se va a presentar tal como el caso clínico, ¿no? Vemos que va a tener disminución de peso a pesar de tener un apetito incrementado. Va a haber miopatía, ¿no ven? En el caso clínico decía la paciente se siente cansada, fatigada, ¿no? Le falta fuerza en los músculos. Puede haber diarrea o hiperdefecación. No siempre te dicen que hay diarrea, pero los pacientes te pueden decir que hay un incremento en la frecuencia de fecatoria. La piel va a ser una piel delgada, fina, caliente y húmeda. Y asociado a eso vamos a tener que la paciente va a tener intolerancia al calor, que muchas veces ellos te van a mencionar como bochornos. La paciente va a tener ansiedad e insomnio, como tenía nuestra paciente del caso clínico. Va a tener taquicardia y palpitaciones. Puede haber un tremor fino distal en las manos. Y además, si ustedes examinan los reflejos osteotendinosos, estos se van a encontrar exaltados, incrementados. Entonces, todas estas características clínicas agrupadas se denominan tirotoxicosis, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la paciente con hipertiroidismo se encuentra acelerada. Todo en esta paciente está acelerado, ¿no? Y pongo acelerada porque generalmente el hipertiroidismo afecta a mujeres con mucha mayor frecuencia. Y cuando nosotros hablamos de hipertiroidismo en sí, nosotros decimos hipertiroidismo cuando la tirotoxicosis, o sea, las manifestaciones, las manifestaciones clínicas, se deben a una hiperfunción tiroidea. ¿Qué cosa quiere decir esto, doctor? ¿Qué significa hiperfunción tiroidea? Significa que el responsable de que se presenten las manifestaciones de la tirotoxicosis es la tiroides propia de la persona que está funcionando de más. Por ejemplo, si yo tuviera hipertiroidismo, si yo tuviera síntomas de tirotoxicosis y al momento de hacerme el estudio se dan cuenta que es mi tiroides la que está produciendo mucha hormona tiroidea, entonces ahí yo digo hipertiroidismo. Por ejemplo, si una persona empieza a tomar pastillas, empieza a tomar levotiroxina, que es hormona tiroidea, empieza a tomar hormona tiroidea porque ella quiere, porque le han dicho que tome para bajar de peso, etcétera, ella toma la pastilla y hace síntomas de tirotoxicosis, ella no tiene hipertiroidismo porque no es su tiroides la que está fabricando la hormona tiroidea, sino es que ella está tomando de afuera hormona tiroidea exógena. Entonces, vean ustedes la diferencia entre tirotoxicosis e hipertiroidismo. Y también tienen que tener en cuenta un concepto que también lo he marcado aquí porque han venido preguntas al respecto, incluso en el último en AMA venía una pregunta de esto, sobre tormenta tiroidea, ¿no? ¿Qué cosa es tormenta tiroidea? Cuando ustedes vean sobre tormenta tiroidea, la tormenta tiroidea es un hipertiroidismo severo que pone en riesgo la vida de la paciente o del paciente. ¿Cómo lo van a encontrar ustedes en la clínica? Van a encontrar todos estos síntomas, todos estos signos, pero exacerbados. Por ejemplo, la paciente va a tener trastorno del sensorio, trastorno del estado de conciencia. Se va a ingresar con obnubilada, en algún tipo de estupor, incluso hasta en coma, ¿no? Va a tener ya no solamente intolerancia al calor ni la piel caliente, sino va a tener hipertermia. Ya no va a tener solo taquicardia, sino va a tener arritmia. Ya no solamente va a haber diarrea, sino va a haber disfunción gastrointestinal. Entonces, es una paciente que tiene la sintomatología, pero llevada al extremo. Entonces, si ustedes ven una paciente que tiene una descompensación severa y los síntomas están a su máximo esplendor, entonces estamos frente a una tormenta tiroidea. Compromete la vida de la paciente. Dentro de la teología del hipertiroidismo son muchas las causas, pero ustedes tienen que acordarse siempre de estas dos. La enfermedad de Graves y el bocio multinodular y el adenoma tóxico, que son las más, las que más van a ver. Como ustedes ven aquí abajo, hay otras causas como tiroiditis, consumo de hormonas tiroideas, algunos tumores como el tumor trofoblástico, el estrumovari, un adenoma hipoficiario secretor de TSH o las metástasis funcionantes de cáncer de tiroides, que también pueden producir hipertiroidismo, pero esto no preguntan. Esto es para el especialista, para el endocrinólogo. Ustedes lo que tienen que manejar al revés y al derecho es esto, enfermedad de Graves y bocio multinodular y adenoma tóxico. Vamos a hacer unas diferencias entre ellas. En el caso de la enfermedad de Graves, ¿a quiénes afecta la enfermedad de Graves? La enfermedad de Graves afecta a mujeres, generalmente jóvenes, entre los 20 y 40 años, ¿no? A diferencia del bocio multinodular y el adenoma tóxico, que también afecta a mujeres, pero generalmente afecta a mujeres mayores, por encima de los 50 años, y además muchas de estas mujeres han tenido en su infancia o proceden de zonas yodo deficientes. Entonces, ya ahí tenemos una diferencia en cuanto a la epidemiología de estas enfermedades. En cuanto a la fisiopatología, la enfermedad de Graves es una enfermedad de tipo autoinmune, ¿no? En este caso, lo que va a pasar es que hay anticuerpos que van a estimular el receptor de TSH en la célula folicular. Ya estos anticuerpos que estimulan el receptor de TSH se denominan TSI. Está en inglés, ¿no? Inmonoglobulina estimulante del receptor de TSH. Estimula receptor de TSH. Entonces, si yo tengo un anticuerpo que se pega el receptor de TSH en la tiroides y lo estimula de manera constante, entonces lo que yo voy a tener es que este paciente va a desarrollar, obviamente, o va a incrementar la producción de hormonas tiroideas, ¿no? En el caso del bocio multinodular y el adenoma tóxico, ahí, por ejemplo, no estamos frente a una patología autoinmune, sino aquí estamos frente a uno o más nódulos en la tiroides de la paciente que son nódulos hiperfuncionantes y autónomos. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la tiroides de la paciente van a haber uno o más nódulos que van a fabricar hormonas tiroideas en exceso sin importarles la regulación de la hipófisis y del hipotálamo. No interesa esa regulación. Ellos fabrican y fabrican y fabrican hormonas tiroideas de forma desmedida. Entonces, vean que es diferente la fisiopatología también. Y en cuanto a la clínica, y esto es muy importante porque esto les va a permitir definir sobre todo los casos de enfermedad de Graves, como el caso clínico que vimos, lo que va a marcar a estas pacientes que tienen la enfermedad de Graves es, obviamente, la presencia de hipertiroidismo con toda la sintomatología que ya hemos mencionado, pero asociado al hipertiroidismo, estas pacientes van a tener oftalmopatía, o sea, compromiso ocular, que básicamente ustedes van a ver en sus casos clínicos que van a hacer referencia al famoso exoftalmos, que es esta protrusión que tienen las pacientes con enfermedad aérea desde los ojitos, como si tuvieran ojitos altones, ¿no? Y asociado además, las pacientes van a tener bocio, que es el incremento del tamaño de la glándula tiroidea, de manera difusa. ¿Qué cosa quiere decir? Un incremento de forma regular. Vean ustedes cómo yo le puedo dibujar la tiroides a mi paciente y la tiroides es lisita, regular, ha crecido de forma difusa. Algunas pacientes con enfermedad de Graves también pueden presentar otra manifestación clínica que es el mixedema pretibial, que el mixedema pretibial es el engrosamiento de la dermis a nivel de la región pretibial, no valga la redundancia. Entonces, si ustedes en un caso clínico ven estas características asociadas, lo más probable es que no se trate de cualquier hipertiroidismo, sino que se trate de una enfermedad de Graves, porque asocia las otras características de esta patología. En cambio, en el bocio y adenoma tóxico, lo que vamos a tener aquí es que la paciente es cierto, va a tener hipertiroidismo, pero en este caso no va a haber exoftalmos, no va a haber mixedema y lo que vamos a tener aquí es un bocio nodular. Eso quiere decir que el bocio no va a ser regular como en el Graves, sino que vamos a encontrar nódulos. Miren ustedes acá, la paciente yo le puedo dibujar los nódulos. Esta imagen la he puesto obviamente para exagerar un poco, pero a veces no se ve la tiroides tan crecida de manera tan grosera, pero sí se observa un nódulo en la paciente. Entonces, lo que van a encontrar a diferencia de Graves es que siempre va a haber ahí un nódulito que va a ser el responsable del incremento de la producción de hormonas tiroideas. ¿Cuál es la causa más frecuente de Graves, de hipertiroidismo? Esta, la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente. Entonces, ustedes tienen que saber distinguir, sí o sí, así como en el caso clínico, una enfermedad de Graves cuando les presenta. En cuanto al diagnóstico del hipertiroidismo, para hacer diagnóstico de hipertiroidismo ustedes van a pedir un perfil tiroideo que va a constar del dosaje de TCH, que es la hormona estimulante de la tiroides, T4 libre y T3 total. ¿Cómo van a encontrar el perfil en sus casos clínicos? Van a encontrar que las pacientes con hipertiroidismo tienen las hormonas tiroideas, es decir, T4 libre y T3 total incrementadas y de manera asociada van a presentar TCH baja. Este perfil va a ser el perfil característico del hipertiroidismo. Por eso ustedes ven que en el caso clínico les ponían una TCH que estaba disminuida y eso complementaba el diagnóstico del hipertiroidismo. Pero este perfil tiroideo ustedes lo van a encontrar en las distintas causas de hipertiroidismo. Pero si ustedes quieren hacer el diagnóstico etiológico en sí, determinar la etiología, ¿qué exámenes van a pedir? En el caso de la enfermedad de Graves, lo que vamos a hacer es medir o dosar estos anticuerpos estimulantes de la tiroides, del receptor de TCH, los TCI, donde los pacientes van a tener los TCI incrementados. En nuestro país muchas veces no es necesario pedir estos TCI porque la paciente tiene toda la clínica del Graves, o sea, tiene toda la triada, por así decirlo, incluso a veces hay hasta mi sedema. Entonces ya no es necesario pedir los TCI. Pero en el caso en que ustedes tengan dudas, pueden pedir el TCI. Son un poquito caros, pero se pueden pedir y van a estar incrementados. En cambio, en el bocio multinodular y el adenoma tóxico, la forma en que yo podría determinar si un nodulito es el responsable de que esté produciendo mucha hormona tiroidea es pidiendo una gammagrafía tiroidea. Yo le pido la gammagrafía tiroidea a mi paciente y en el resultado me van a traer, va a salir dibujada la tiroides y me van a decir, ah, este nodulito es el que está produciendo mucha hormona tiroidea. O estos dos nodulitos son los que están produciendo mucha hormona tiroidea. Y de esa manera yo puedo saber si se trata de un bocio multinodular o de un adenoma tóxico. Entonces esto es importante porque también mucho preguntan acerca de diagnóstico de hipertiroidismo o diagnóstico de enfermedad de Graves en específico. O sea, ¿qué piden para diagnosticar en específico Graves y ya saben qué es el TCI? En cuanto al tratamiento, son cuatro pilares de tratamiento para el hipertiroidismo. Acuérdense que en el caso de los beta bloqueadores, los beta van a permitir, van a permitir controlar, solo controlan los síntomas adrenérgicos. Acuérdense ustedes que las pacientes con hipertiroidismo tienen taquicardia, tienen temor, temor distal, tienen ansiedad, ¿no? Y todos esos síntomas que están en relación a una hiperactividad del sistema adrenérgico van a ser, van a poder ser controladas con beta bloqueadores. Los beta bloqueadores no actúan directamente sobre la síntesis de hormonas tiroideas, simplemente ayudan a controlar estos síntomas tan molestos para los pacientes con hipertiroidismo. Y ahí ustedes tienen dos que son el atenolol, ¿no? Y el propanolol. De estos dos fármacos preferimos utilizar el propanolol porque el propanolol, aparte de controlar los síntomas adrenérgicos, también tiene como beneficio que el propanolol ayuda a inhibir la conversión de T4 a T3 en la periferia, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, también en cierta forma me ayuda a contribuir al manejo de estos pacientes. Solo el propanolol de los beta bloqueadores permite inhibir la conversión de T4 a T3. Pero para yo controlar la síntesis de hormonas tiroideas, yo tengo como tratamiento farmacológico, antitiroideos de síntesis, YODO-131 y cirugía. Antitiroideos de síntesis también es un tema que siempre preguntan en los exámenes, ¿no? Con respecto a los antitiroideos de síntesis, acuérdense que la forma como inhiben la síntesis de hormonas tiroideas es mediante la inhibición, inhiben la famosa peroxidasa tiroidea, que es la TPO, ¿ya? Y ustedes van a tener en el mercado dos fármacos que son el metimasol, que en nuestro país no lo encuentran como metimasol, sino como tiamazol, y van a encontrar ustedes el propiltiouracil. El metimasol, ojo, metimasol, no metamisol como el AIN, sino el metimasol o tiamazol, este de aquí es el antitiroideo más usado. Sin embargo, el propiltiouracil es de elección en dos situaciones. ¿En qué situaciones? Ya lo hemos visto. En el primer trimestre de la gestación, ahí se prefiere utilizar propiltiouracil porque el metimasol puede traer riesgo de ciertas malformaciones congénitas. Entonces, solo en el primer trimestre de la gestación voy a preferir utilizar propiltiouracil. En el segundo y tercer trimestre se vuelve a utilizar el metimasol. En el solo en el primer trimestre es propiltiouracil. Y la segunda situación en la cual el propiltiouracil es de elección es en la tormenta tiroidea. ¿Y por qué es de elección en la tormenta tiroidea? Porque el propiltiouracil, al igual que el propanolol, también inhibe la conversión periférica de T4-T3 aparte de inhibir la síntesis de hormonas tiroides. Por eso en la tormenta tiroidea, donde es una situación de riesgo, es de elección el propiltiouracil. Con respecto a los antitiroideos de síntesis, acuérdense ustedes que el efecto adverso más severo, aunque no es frecuente, es la agranulocitosis. Y eso hay que explicarle a la paciente que si ella desarrolla luego de tomar antitiroideos y fiebre o dolor faringio, que son síntomas altamente sugestivos de agranulocitosis en una paciente que toma antitiroideos, la paciente debe ir a la emergencia para que lea un hemograma, ¿ya? En cuanto al yodo 131, el yodo 131 es un elemento radioactivo, emite radiación. Eso quiere decir que el efecto que va a tener el yodo 131 es destruir el tejido tiroideo que está hiperfuncionando, es decir, ablación a la tiroides. Destruye la tiroides hiperfuncionante. Pero como es, como emite radiación, entonces el yodo 131 va a estar contraindicado, no lo van a utilizar ustedes en gestación, ni tampoco lo van a utilizar ustedes en lactancia, ¿no? Porque precisamente en estas situaciones uno no puede dar, exponer a la mujer a radiación. Entonces es importante siempre descartar estas dos situaciones antes de dar yodo 131. Y en el caso de la cirugía, la cirugía va a estar destinada básicamente cuando se trate de un hipertiroidismo que está asociado a un bocio grande, ¿no? Con síntomas compresivos, o sea, que el paciente sienta, por ejemplo, disnia, que el paciente sienta disfagia, disfonía, o que haya un cáncer ahí asociado. Solo en esos casos la cirugía es de elección. Siempre la primera puerta en la mayor parte de casos de hipertiroidismo, sobre todo en el grex, es antitiroides o descientes. Y luego ya si el paciente falla se puede pasar a yodo 131 o a cirugía. Y es importante que ustedes sepan que en el caso de la tormenta tiroidea, o sea, en el hipersevero, ahí el tratamiento va a ser una terapia combinada. No solamente es uno solo, sino son varios fármacos lo que se dan. ¿Qué se dan? Beta bloqueadores, antitiroideo de síntesis, que ya vimos que el beta bloqueador de elección es el propanolol, que el antitiroideo de síntesis es el propilturacil o en la tormenta tiroidea. Y además damos yodo inorgánico y glucocorticoides, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tienen estos fármacos? El yodo inorgánico no es yodo radiactivo, es una solución saturada de yodo. Este yodo inorgánico lo que hace es disminuir la producción de hormonas tiroideas luego de que a un paciente se le ha dado antitiroideos. Yo le doy antitiroideos a mi paciente y luego le doy yodo, hago que esa tiroides o refuerzo que haya una inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas. Y en el caso de los glucocorticoides, los glucocorticoides también tienen como efecto inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Por eso también se utilizan en los casos de tormenta tiroidea. Ahora, lo contrario del hipertiroidismo vendría a ser el hipotiroidismo, ¿no? En este caso, nosotros referimos hipotiroidismo cuando tenemos clínica, ¿no? Debido por una disminución de los niveles de hormonas tiroideas que son T4 y T3. Vean ustedes aquí que los síntomas son todo lo contrario al hipertiroidismo. Hay incremento de peso con apetito disminuido, que llama la atención. Hay debilidad muscular. Hay estreñimiento. La piel está seca, es áspera y fría. Hay intolerancia al frío. La paciente está somnoliente, obtiene bradisiquia. Hay bradicardia. Hay astenia. Y los reflejos osteotendinosos están disminuidos. Esto nos ayudaba cuando no había antes laboratorio de hormonas tiroideas en el país. Esto ayudaba mucho para poder hacer el diagnóstico clínico del hipotiroidismo. Es decir, en la paciente con hipotiroidismo, a lo contrario que sucede en la, en el hiper, todo está enlentecido, todo está dormido, apagado. Así como hay tormenta tiroidea, en el hipotiroidismo hay crisis o estado mixedematoso, que vendría a ser un hipotiroidismo severo con compromiso multisistémico que pone en riesgo la vida de la paciente. ¿Cuáles son las características clínicas que ustedes van a encontrar en un caso clínico que hable de una crisis o estado mixedematoso? Igual, trastorno del sensorio, trastorno del estado de conciencia en el paciente. Vamos a encontrar bradicardia en este paciente. Vamos a encontrar hipotermia. No, ya no intolerancia al frío, hipotermia. Vamos a encontrar hipoglicemia. Vamos a encontrar hiponatremia y vamos a encontrar una alteración en la ventilación pulmonar que va a estar determinada o lo ustedes lo van a poder captar porque van a encontrar hipercapnia en el haga de este paciente. Entonces, cuando ustedes vean una paciente que tiene los síntomas de hipotiroidismo, pero exacerbados, o sea, ingresa a la emergencia, es somnolienta, está bradicardica, tiene hipotermia, hipoglicemia, hiponatremia, hipercapnia. Entonces, ahí ya no es un hipotiroidismo cualquiera, sino es una crisis o estado mixematoso. Es un hipo severo. ¿No? Gracias. 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 Gracias.